Bayona, Sergio Daniel Bisbal, Sergio Daniel Bisbal Salcedo, hágame el favor. Haga la entrega ahí, Antonio Abel, que es un gran cantante de ranchera, del folclor, de la música. Y un grijo del gran decimero, Juan Bolaño Pérez, gracias. Vamos a que venga Santiago José Arrieta Martínez. Santiago, doctor Hugo, por favor, hagas el presente aquí. Santiago, está Santiago, hombre, Santiago. Muy bien, ahí está la foto. Elby Díaz, venga por acá, Elby, que es un gran cantante, para que le haga entrega. No, Elby viene, Elby viene ahora. Samuel Aguilar Utria, Samuel Aguilar Utria, hace la entrega acá. Elvis Díaz, un gran cantante, nos ha acompañado en el Festival Vallenato. Una gran voz que está con nosotros, bienvenido. Aquí está para el niño. Entrégale, entrégale formalmente al niño y ven a la cámara allá, por favor. Luis Alberto Guerrero, está acá, Luis Alberto Guerrero. A ver si está Luis Alberto. No está. Josué David Robles Jiménez. Josué David. Keiner Sarmiento, venga Keiner también, que hace parte de nuestro proyecto cultural, para que haga entrega. Este gran músico, gran acordeonero, haga la entrega acá a este niño, a Josué Robles. Que van a ser como usted aquí, que es un gran artista del folclor, que son invitados. Estos jóvenes que han pasado por acá, por nuestra academia, que están acá con nosotros. Juan.